Es verdad, después de dos semanas de no verlos a ustedes, llegó el momento de... No, es que yo, eh... Llegó el momento de dar las noticias universitarias. Entre ellas, esta semana se realizó una jornada de diversidad sexual e identidades disidentes. Esta se desarrolló en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y fue organizada por la Secretaría de Bienestar Universitario a través de la Coordinación de Derechos Humanos, Género y Cultura, que forma parte de esta Secretaría. El objetivo fue debatir y profundizar sobre esta temática y para eso se invitó a un interesante panel de especialistas que desde sus disciplinas y, o también, organizaciones, brindaron su opinión sobre esta temática. Para eso, vamos a presentar la entrevista que realizamos a Magalí Pizarro, Coordinación de Derechos Humanos, Género y Cultura de la Secretaría de Bienestar de la UNCUYO y Diego Pedernera, Coordinador General de la Organización Mendocina de Integración. Nosotros, desde la coordinación, siempre trabajamos la temática, obviamente, Derechos Humanos y Género. Nos interesa porque no solamente hace la formación profesional de la comunidad universitaria, sino también al desarrollo personal en los ámbitos particulares de todos nosotros y nosotras. Entonces, nos parecía pertinente abordar un poco la temática de identidades sexuales, orientación y tuvimos la posibilidad de contar con un panel muy lindo, la verdad, que nos dio una mano para abordar estas experiencias que son, bueno, algunos desde su práctica profesional, otra de su vivencia en su corporalidad, para, sobre todo, respetar, promover la diversidad, promover el respeto, prevenir la violencia. Eso era, básicamente, poder sacar un poco de la ignorancia, que es generalmente una de las grandes causales del miedo y de la discriminación. Entonces, poder acercar estas temáticas, poder dar estos debates, hace a la gente tomar conciencia sobre los derechos de las demás personas y su dignidad de calidad de persona. Creo que esto es importante para las futuras generaciones, por lo que tiene que ver con igualdad de derechos. Mendoza ha sido protagonista y seguramente va a seguir siendo protagonista, pero la historia lo que hace es revisar lo que se ha hecho bien, evitar las equivocaciones de lo que no se debe hacer y que se hizo, y sobre todo, dejar un registro que hay una lucha de por medio, que los derechos no se alcanzan porque sí, sino que hay un montón de personas involucradas al respecto. Además, se inauguró La Sábana, en el espacio Confluencia de la Facultad de Artes y Diseño de Lagún Cuyo. Esta es una obra del chileno Nicolás Franco, que es una representación artística de una investigación que realizó un grupo interdisciplinario sobre registros y estudios sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar de Chile de 1976. Esta muestra comenzó ayer, el 24 de octubre, y finaliza el 9 de noviembre, aquí en el espacio Confluencia, que se ubica donde son los galpones de la Facultad de Artes y Diseño. Pueden ir a visitarlos, pueden ingresar a la página, que sí, avisan en todos los horarios. Para profundizar más, les compartimos la entrevista que le realizamos a María Inés Zaragoza, profesora de la Facultad de Artes y Diseño. Sábana es una obra de cuatro módulos, muy grande, como podrán ver, que viene de Chile y pertenece a un proyecto de investigación interdisciplinar sobre la memoria, que abarca un periodo de 1973 a 2013. Entonces, se investigó sobre los desaparecidos durante ese periodo y un artista, Nicolás Franco, tomó una de esas sábanas y la replicó en esta obra, utilizando además fotos de su álbum familiar. Entonces, trabaja la memoria desde lo personal y también la historia colectiva de los desaparecidos de Chile. Y es una obra contemporánea, donde trabaja con el dibujo, con la fotografía, el collage y la superposición por capas de los distintos elementos. Incluso utiliza tinta de las que se utilizaban antes para hacer los escritos. Y lo más interesante es que una de estas personas que pertenece al proyecto de investigación interdisciplinar viene el viernes a dar una charla y a mostrar un poco cómo se hizo la obra y de qué se trata este proyecto. La muestra se puede visitar todos los días de 10 a 12 y de 16 a 20. En la Facultad de Artes y Diseño, Sala Carlos Gómez, en el proyecto Confluencia. Estas fueron algunas de las noticias universitarias. Recuerden que si quieren enterarse de otras actividades pueden ingresar a www.unidiversidad.com.ar Nos vemos el próximo...